Aquí y ahora veremos ejercicios para mejorar el juego de fondo Quiero aclarar que no se trata de sesiones, sino de ejercicios en progresión O sea, de lo fácil a lo difícil En otros vídeos ya se verán ejercicios distribuidos en sesiones ¿Cómo deben de ser los entrenamientos? En primer lugar habrá un calentamiento general Antes de cada actividad se trabajarán los músculos y articulaciones Habrá un calentamiento específico Y se hará sobre los planos musculares que se utilizarán en el entrenamiento Será conveniente dividir el entrenamiento en tres partes Con el objetivo de motivar los entrenamientos y no caer en la monotonía Por eso haremos tres partes en el entrenamiento Primera parte inicial o determinada Puesta en marcha, activación La segunda parte central, que es la del objetivo en sí Y la tercera, la vuelta a la calma Relajación, estiramientos, etc. En este vídeo haremos seis ejercicios para mejorar los golpes de fondo Tanto de derecha como de revés Habrá uno para mejorar lo que es la técnica Y también sirve de calentamiento, de activación Otro que es el pitas-pitas con bote Para mejorar los apoyos y la movilidad El tercero que es pitas-pitas sin bote Es para mejorar la aceleración del brazo-raqueta El cuarto es para mecanizar El quinto ángulo se trata de utilizar una de sus aplicaciones tácticas más conocidas Que es la de angular Y el último, que es un ejercicio de bola viva De peloteo entre los alumnos Es para mejorar el efecto y sobre todo la intención táctica En el ejercicio número uno Lo que harán los alumnos es pelotear Tanto de derecha como de revés Liftando la pelota En los cuadros de saque Tratando de no fallar Y de colaborar con el compañero Para hacer muchas repeticiones Y mecanizar lo que es el efecto liftado Y de colaborar con el compañero En este ejercicio el profesor Se coloca cerca de los jugadores Y va lanzando bolas con la mano De manera que el jugador Buscará la posición adecuada de pies Para golpear derecha o revés liftado Normalmente se suelen lanzar Cinco o seis bolas De manera seguida Rápido Cambiando posición de pies De esa manera el jugador Busca el mejor apoyo siempre Doble apoyo ¡Volts! 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 Es parecido al anterior, por lo que el jugador también está cerca del profesor Aquí lo que se trata es de buscar aceleración de brazo Por eso el profesor le manda bolas al principio con bote, una o dos Y a continuación le obliga al jugador a golpear derechas y reveses sin bote De esa manera para mejorar la aceleración tiene que utilizar muy bien el armado y la terminación de los golpes Buscando aceleración, por supuesto con un buen apoyo de pies Tres en uno ¿Qué significa este nombre de tres en uno? Significa que hay un momento del ejercicio en que tres jugadores están implicados en el ejercicio De ahí la importancia de que el profesor sepa lanzar muy bien las pelotas Sepa coordinar bien a los tres jugadores en el mismo momento Siempre buscando lo mismo que hemos anteriormente dicho Buscando la mecanización de los golpes tanto de derecha como de revés Lo bueno que tiene este ejercicio es que se puede aplicar también para otros objetivos como el trabajo de resistencia O también el control y dirección Ya que se le ponen dianas para evitar pelotazos, etc. Como su propio nombre indica ángulos con silla El objetivo es muy sencillo, es buscar con la derecha o con el revés Una angulación que permita luego en los partidos conseguir puntos ganadores O también abrir la cancha, abrir la pista Para luego construir el punto y ganarlo Es muy importante aquí también la labor del profesor que los envíe o lance las pelotas de manera adecuada No, 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 no Como dijimos al principio, los ejercicios deben de ser en progresión Quiero decir, hemos venido haciendo de lo fácil a lo difícil Empezaron con mini tenis, después con cestas Y llegamos aquí al sexto ejercicio en progresión Ahora ya es un ejercicio libre, un juego libre En el que los jugadores pelotean ganando puntos Con el inicio se busca el objetivo del ejercicio Que es intentar desde el primer golpe ganarlo Eso hace que la intención táctica sea fundamental Porque al empezar ya el jugador tiene una oportunidad de sacar la pelota y ganar el punto Que es el objetivo De esa manera, si gana el punto va al poste Y el del poste se va a jugar con el que estaba en la fila En la fila, si gana el punto va a llenar ¡Suscríbete al canal!